El Grupo Municipal Ciudadanos ha anunciado que va a abandonar todas las comisiones de investigación del Ayuntamiento debido a su inoperancia. Así lo ha manifestado el portavoz de la Formación Naranja, Manuel Padín. Península, Batel, Mar de Músicas, así hasta casi una decena de comisiones de investigación creadas en el Ayuntamiento durante la última legislatura. Comisiones que, a juicio de Padín, son inoperantes porque apenas han mantenido reuniones o simplemente han sido una forma de conseguir titulares. Si es que nada más que queremos hacer ruido. Y esta ciudad está cansada de ruido. Esta ciudad necesita hacer cosas con coherencia, aunque sean pequeñas, pero con coherencia. La falta de una secretaria, la carga de trabajo de los funcionarios y técnicos ha llevado a que ninguna comisión de investigación haya sacado nada en claro. Por eso, dan un ultimátum al Ayuntamiento. Ciudadanos abandonará a todas ellas si en el plazo de dos semanas no se convoca. Una junta de portavoces en la que se aclare el futuro inmediato de cada una de ellas. Padín ha catalogado de circo la actual política municipal. Padín ha catalogado de la actualidad 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 ¡Gracias!